Mañana tiene prevista la ampliación de la indagatoria a las 8 y media de la mañana el doctor Chazarreta. Según hemos sido notificados la semana pasada, al momento de pedir la ampliación de la misma, donde expondrá los dichos y se pone a disposición de la justicia para que despeje cualquier tipo de duda y aporte cualquier otro tipo de datos a la investigación que está llevando la Fiscalía Federal. Él viene a ponerse a disposición para esclarecer cuánto punto oscuro le quede en incógnita al Ministerio Público Fiscal con respecto a la participación del mismo en los actos investigados, en los cuales él va a manifestar la tarea que cumplía dentro del organismo, que es la que siempre cumplió, y demostrar de cierta forma el grado de no responsabilidad dentro del hecho delictivo investigado. ¿Hay dictáminas que firmó Chazarreta? Sí, hay dictáminas que firmó Chazarreta, como ha firmado alrededor de, no sé, 15.000 dictáminas en toda su carrera dentro del ANSES, porque Chazarreta no solo ha cumplido funciones en Capital, ha cumplido en Cholla, ha cumplido en otras provincias, en La Rioja, en Córdoba, en varios destinos, en varias Buday ha participado Chazarreta. Entonces, más que lógico puede ser si le han metido algún expediente con alguna irregularidad, que se le pasen 12, como son los que le estarían imputando en este momento. Pero también a la vez hace un empleado que ha sido felicitado por los jefes del ANSES, por la alta productividad que tenía en su actividad. Él dictaminaba para ver si procedía o no procedía el beneficio. Pero hay que distinguir en este caso que lo que él decía era si estaban en condiciones de proseguir el trámite. O sea, él no las otorgaba, era vinculante. Pero doctor, había varias actas que eran falsificadas, adulteradas, de matrimonio, de convivencia, de divorcio. Bien, perfecto. Pero esas actas no están a disposición material de Chazarreta. En la oficina que actuaba Chazarreta, que se desempeñaba, nunca le llegaban las actas, sino que ya le llegaba cargado por sistema. Chazarreta nunca pudo ver ningún acta materialmente. Físicamente nunca las tocó. ¿Él estaba dentro de lo que podría decirse los mecanismos de control del ANSES? Está dentro de los mecanismos de control en cuanto a que lo que él, para que nos entendamos, lo que él determinaba era si estaba casado una persona con otra persona física. Si estaba una persona con otra casada, no podía decirle que no, porque no era ilegal que estuvieran casadas más allá de las diferencias de edades que pueden ser las que pueden ser cuestionadas. Pero no hace a la falsedad ni material ni ideológica para el resultante que es el beneficio previsional. O sea, nosotros mantenemos la no participación del mismo en esta actividad delictiva que se investiga. Por eso, Carlos, cuando hablábamos la otra vez de alguna especie de acogimiento a ley del arrepentido, yo le manifesté que no se iba a poder acoger Chazarreta a la ley del arrepentido, porque para arrepentirse primero hay que participar. Entonces, no se puede arrepentir uno de lo que no participó. Por eso, nosotros mantenemos el estado de inocencia que le hace a una persona que ha actuado conforme a lo que le establecen las reglas internas de la misma ANSES y lo que legalmente es correcto. Por eso es que no puede arrepentirse de algo que no hizo.